Las cifras son elocuentes. La economía chilena crece a un ritmo menor del esperado. Situación expuesta por el Banco Central en su informe de política monetaria que presentó en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Hacia fines del año pasado tuvo un desempeño peor del esperado. Eso se traspasa de alguna manera al primer trimestre de este año, a lo cual se le suman efectos puntuales que van a mermar la producción nacional como la huelga al escondía. Y de ahí en adelante una recuperación gradual de la actividad económica. Eso nos lleva a proyectar para el año un crecimiento entre el 1 y el 2% y algo más para el año 2018. La contingencia internacional sigue errática, la interna también. Comenzamos el año muy mal. Tenemos la última cifra de crecimiento bastante mala, la cual ya esperábamos por la huelga de escondida. El panorama para este año no es bueno, diría yo que no es optimista y en ese sentido se necesitan políticas activas y agresivas en cuanto a proteger el empleo al final del día. Cifra de crecimiento que llegó al 1,5%. El Instituto Emisor ha establecido algunos mecanismos de regulación, los cuales deberán ser considerados a nivel gubernamental para mitigar la inflación. Nuestro instrumento esencial es la tasa de instancia monetaria y por esa vía, por la vía de suavizar el ciclo, estamos contribuyendo a que eso suceda. El resto son políticas más bien del área real, que son ajenas a la competencia del banco, pero nuestro aporte viene por el lado de la estabilización de la inflación y converger al 3%, que es la meta. Definición es que, según los expertos, tendrían que ser orientadas a mejorar el ciclo económico con políticas públicas que fortalezcan los índices de empleo. Proteger, estimular el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan empleo, las vemos que están muy deprimidas, se han visto muy afectadas por esta contingencia nacional e internacional y por ese lado deberíamos ver un mayor apoyo. Un escenario de riesgo donde surgen exigencias para mejorar la medición con indicadores territoriales más efectivos. Prácticamente cada dos años o más tenemos el PIB de la región y eso ya no puede ocurrir, los inversores necesitan información actualizada para poder, digamos, colocar sus capitales en una región tanto rural como la del Maule. Resultados expuestos en la Universidad de Talca, a los cuales evidencian la necesidad de establecer una mejor dinámica para el crecimiento económico nacional.